¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Socialité con todo lo que a ti te interesa. No se vayan porque tenemos un gran programa para todos ustedes. Muchas gracias por recibirnos en esta nueva emisión. Soy Mario Carballido y les doy la más cordial bienvenida. Esto es Socialité con lo que a ti te interesa. Queridos amigos, vamos a hacer un recorrido gastronómico delicioso el día de hoy. Los invito a que se queden con nosotros porque nos encontramos en Metzaluna, aquí a un costado de Santo Domingo, un lugar como lo van a ver en unos instantes, delicioso. ¿Y quién mejor que guiarnos por este recorrido que por sus propietarios? Agradezco a Merced Hernández y a Osvaldo Pérez Ignacio quienes nos van a decir todo lo que podemos encontrar aquí en Metzaluna. Así que, ¿qué les parece si iniciamos con To Be? Vamos a platicar con Merced en primer término. Vamos, los invito. Queridos amigos, qué bueno que continúan con nosotros en Socialité. Han escuchado seguramente la frase de como niño en juguetería. Así me encuentro yo en este momento al ver estos deliciosos platillos. Me encuentro en Metzaluna, aquí a un costado de Santo Domingo, media cuadra de Santo Domingo, un lugar de cocina italiana predominantemente delicioso. Y definitivamente en una ciudad tan turística, eminentemente turística como el de Oaxaca, la oferta gastronómica es muy importante. Y no solo de cocina regional, que hay lugares deliciosos que hemos conocido, hemos visto, hemos visitado. En este caso, estoy en un lugar de cocina italiana, gastronomía italiana, y dicen que de la vista nace el amor. Y efectivamente lo que veo son puras delicias. Para eso agradezco que platique con nosotros Merced Hernández, quien es copropietaria junto con su esposo Osvaldo aquí de Metzaluna, y quien nos va a platicar de todo lo que tenemos aquí. Pero primero, Merced, además de agradecer que platiques con nosotros, cuéntanos la historia, cómo se crea Metzaluna. Primeramente, gracias a ustedes por la distinción. Metzaluna se crea de la inquietud de Osvaldo, mi esposo, por llevar a cabo el sueño que seguramente en algún momento le nació cuando él trabajó en los Estados Unidos, en Los Ángeles, en un restaurante llamado Igual, Metzaluna. Se trajo los conocimientos para acá. Él tuvo la fortuna de trabajar con un chef, del cual gozó de su simpatía y que le transmitió todos esos conocimientos. Qué maravilla, ya lo veo. ¿Y hace cuánto que empezó Metzaluna aquí en Oaxaca? Nació en el 2007. En el 2007, en este mismo lugar. Aquí mismo, siempre he estado aquí. Sí, sí. Además, el lugar es hermoso, es un lugar muy acogedor, que se presta para pasar una agradable comida, una agradable velada. Yo, antes de empezar la entrevista, he de confesarles, queridos amigos, que le dije a Merced que voy a venir aquí con mi mujer porque se me antoja, de verdad. Además de la cocina, que se ve deliciosa y que vamos a probar al ratito. También el lugar es muy agradable. Cuéntanos qué ofrece Metzaluna para toda la gente que nos está viendo, Merced. Pues déjame decirte, Mario, que nuestro pan lo elaboramos aquí. Hacemos nuestras propias pastas. Las pastas están hechas a mano. Este, aquí tenemos la lasaña, también tenemos ravioles, tortellinis, este, carpaccio de... Este carpaccio. Carpaccio, se llama carpaccio dibué con abocado de palmito. Ese es el nombre, es carpaccio con palmito. Palmito, un poco. Con aguacate. Aquí tenemos una lasaña tradicional. También tenemos lasaña vegetariana para todos los gustos. Esto es un atún con salsa de ciruelas en una cama de espárragos. Tenemos la ensalada trítico, que es acompañada de camarones, con lechugas mixtas, nueces caramelizadas, queso gorgonzola. Tenemos la pasta verde a la pescatore con una mezcla de mariscos. Y me la pusieron en el fresco. El risotto también, con camarones. Tenemos tiramisú. Tenemos otros postres también clásicos italianos. Este, panacota. Tenemos la casata italiana, que está hecha con helado. Este, y hacemos también nuestros propios licores. Es lo que estaba bien. La casa ya es un aranchino, hecho con cáscaras de naranja. Con nuestras naranjas oaxaqueñas. Tenemos el licor de nuez, el no chino. El aranchino. Oye, ¿cómo preparan estos licores? Yo había escuchado del limonchelo, pero no sabía del aranchino. El mismo proceso del limonchelo, solo que con las cáscaras de naranja. Es decir, cuéntanos. Bueno, este, se pelan las naranjas procurando no tocar la parte blanca, solamente la cáscara de color. Y se pone a macerar en alcohol por un periodo de 20 a 30 días. Y después, cumpliendo, hay que darle movimiento todos los días para que suelte el zumo, la cáscara. Y va tomando el color de la cáscara, el alcohol. Después se hace la mezcla de jarabe y viene licor. Aquello negro se llama no chino, es con nueces, nueces verdes. Cuando aún la nuez es dentro, este, transparente, con esa nuez se hace ese licor. Qué interesante. Es decir, que ustedes crean desde sus licores hasta sus pastas, el pan, pues qué mejor que ser su propio proveedor, ¿no? Creo que ahí es donde tienes el mejor control de calidad, ahí no hay pierde, ¿no? Tratamos de seguir los estándares de calidad. Así es, este, los mejores productos para hacer nuestros platos. Por supuesto, eso es muy importante. Es lo que distingue, ¿no? En muchos casos a los lugares. Y también tienen, este, coctelería, por lo que veo, ¿no? Sí. Estos cocteles están hechos con mezcal. Ah. Esto es mezcal con maracuyá, le llaman pasión. Mezcal con choconostle. Y mezcal con pepino y manzana. Qué rico. Aquello es donají. El don clásico donají. Coctelería con mezcal. Bueno, tienen, además los postres, me decías, este es el tiramisú. ¿Me mencionaste algo de helado también? Ah, la casata italiana. Casata italiana. ¿Eso cómo es? Está hecho con helado, licor y frutas secas. Obviamente, en su horno de pan, el horno de la pizzería, las pizzas. Qué maravilla, ¿no? Cuéntame, Merced, ¿cuál ha sido tu experiencia? Tú, como me comentaba Osvaldo, él está más enfocado a lo que es la elaboración de los alimentos, la cocina y tú en la administración. ¿Cuál ha sido en general su experiencia? En Oaxaca, bueno, tenemos turismo internacional, tenemos turismo nacional. Cuéntame. Pues es, cuando uno hace lo que le gusta, se juntan el hambre y las ganas de comer, ¿no? Eso es todo. Y nos gusta mucho servir a la gente, ver las caras de las personas cuando están degustando nuestros platillos. Entonces, es una experiencia bastante agradable. Qué rico. La gente, digamos, el turismo nacional, ¿qué es lo que más pide o lo que más en tu experiencia has visto que es lo que más le gusta al mexicano? Pues, piden de todo, pero vienen por este horno de leña. La pizza. Les llama mucho la atención el horno, ¿no? Prendido y ahí mi esposo que hace las piruetas con la pizza. Qué maravilla. Bueno, aparte está el show, ¿verdad? Sí. Oye, ¿el turismo extranjero qué es lo que más pide? Tenemos también carnes. A ellos les gustan mucho las carnes. ¿Cortes? Sí, sí. Mira. Sí, bueno, en este momento no lo pusimos, pero también tenemos carnes, tenemos ave, pescado. Y el turismo europeo, pues, come todo esto. El americano viene por carnes y pizza. Carne y pizza, bueno, sí son los platillos característicos, ¿no? Lo más atrayente para cada lugar. Y del 2007 para acá siempre empezaron, han ido, me imagino, enriqueciendo el menú. ¿Qué fue lo original? ¿Con qué empezaron? Empezamos solo con pizza y pasta. Después fuimos agregando carpaccio. Las ensaladas siempre estuvieron, pero tenemos una gran variedad de ensaladas, ¿sí? Ensaladas. Entonces, aquí encontramos, ya lo vieron, amigos, es una delicia. Y ya nos dice, Merced, que además de los platillos de cocina, gastronomía italiana, hay cortes de carne, aves, diversos tipos de ensalada, postres, coctelería, los licores hechos aquí de forma casera. O sea, es algo completo para una experiencia gastronómica de primer nivel. De verdad, estoy muy complacido, Merced, de que nos hayan recibido y de que la gente pueda darse cuenta de todo lo que ofrece Metzaluna. Si quisieras hacer una invitación, por favor, te invito a que hagas una invitación a todos nuestros amigos que nos ven en este momento, a los televidentes, para que vengan a Metzaluna. Sí, los esperamos aquí de lunes a domingo, de 13 a 23 horas. Estamos todo el día a su servicio, los 365 días del año, donde podemos ofrecerle lo que ustedes ven aquí en esta mesa, pero también tenemos, como ya lo dijo Mario, carnes, aves y una gran variedad de ensaladas. Además, la ubicación es inmejorable. A media cuadra de Santo Domingo, en una zona turística muy visitada, en el andador Allende, el número 113. No hay pierde. Es una delicia y una verdadera experiencia gastronómica lo que van a vivir aquí, queridos amigos. Así que los invitamos a que vengan a Metzaluna y finalmente, pues yo no sé por dónde voy a empezar, porque todo se ve delicioso desde el atún. De verdad, es en serio, no sé por dónde voy a empezar esta vez, pero bueno, ¿qué les parece si mientras vamos a conocer la elaboración de la pizza en el horno de leña? Por alguien que sabe perfectamente cómo hacerlo, Osvaldo, vamos con él, el esposo de Merced. Muchísimas gracias, Merced. No, gracias a ti. Y continuamos aquí, amigos, en Metzaluna. No se vayan. Volvemos en un instante.